Como todas las mañanas, don Patricio Bolaños camina y recorre el bosque de Miraflores sobre la avenida Mariscal Sucre en el norte de la capital. Señala que el poco interés que le han dado las autoridades en ocasiones lo vuelve foco de delincuencia e inseguridad para sus visitantes. Mire, bastante gente venimos a tratar acá, como le digo, con el riesgo de que nos asalten, nos roben y ya no estamos casi seguros aquí en el bosque. Ya que aquí últimamente, bueno, hace algún tiempo han habido como lugares donde se han posado personas que son como extrañas al lugar de lo que más bien nosotros realizamos como práctica. Incluso comentan los vecinos, hace pocos días se habría registrado un hecho delictivo en contra de una mujer. En la semana anterior ha cogido un señor, ha salido con un cuchillo y le ha cogido, le ha llevado para allá a los matorrables y le ha robado. Ante esta situación, la Policía Nacional realizó un operativo de seguridad en el interior del bosque, en búsqueda de posibles refugios o carpas de habitantes de calle, así como para garantizar que las actividades que se realicen en el interior del mismo no estén al margen de la ley. Existe a veces la presencia de vagabundos, de indigentes, de habitantes de calle que permanecen en estos sectores, pero el día de hoy realizamos un barrido en la mañana desde las seis de la mañana y no encontramos ninguna, ni covachas, ni bohíos, ni ninguna de estas situaciones para poder hacer el desalojo, pero igual los operativos van a ser permanentes y constantes. Los uniformados expresaron que estos operativos serán constantes en el lugar, para garantizar la seguridad de los visitantes de dicho espacio. Van a ser permanentes y frecuentes los fines de semana, a partir de las cinco y media de la mañana, con la finalidad de que la ciudadanía se sienta más tranquila en su actividad deportiva que vienen a realizar en este parque. A su vez, destacaron que el trabajo en conjunto con la comunidad fortalecen las labores policiales para luchar contra la inseguridad. Cada vez el bosque estaba más inseguro y con la presencia ahora de la policía, lo más lógico es que prácticamente la gente pueda regresar a disfrutar de la naturaleza, del deporte, de la recreación, sabiendo que cuenta con el respaldo de la Policía Nacional. Resultados efectivos que la Policía Nacional emprende, donde en el distrito Manuel Azaen se registra una reducción de 94 delitos desde enero hasta junio, en comparación al mismo periodo de tiempo del 2022, siendo el circuito San Juan uno de los sectores donde la presencia policial ha tenido mayor efectividad. Informó Mauricio Sánchez.